Amor, acá es tierra, allá es mar. Hola, hola, que estamos haciendo un video para los catrachos. El cumpleaños de Angelito. El cumpleaños de Ángel que dice a los carrachos. Allá están los carrachos. ¡No me suya, pa! ¡Se van a enlojar los guirros! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Mar! ¡Tierra! ¡Mar! 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 ¡Vale! ¡Hoy sí, vamos! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Tengo el micrófono! ¡Mira, tengo el micrófono! ¡Es cierto! ¡Vaya, hoy sí! ¡Mar! ¡Ay! ¡Más a mar! ¡Más a mar! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Como cinco! ¡Ah, no! ¡Ya, el que quede va afuera! ¡Ya es mar! ¡Ya está en tierra! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Ocurá, no! ¡Espérjense! ¡Vaya, hoy sí! ¡Vaya! ¡Escúchame! ¡Mar! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mar! ¡Mar! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mar! ¡Mar! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ángel también! ¡Ángel también! ¡Ángel también! ¡Sí! ¡Ángel también! ¡No! ¡Los dos! ¡No! ¡Solo Ángel y él! ¡Solo Ángel y él! ¡Ah, no, Pati! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ay, Susan! ¡Casi chuchau! ¡Cierra! ¡Mar! ¡Cierra! ¡Mar! ¡Cierra! ¡Mar! ¡Susan! ¡Tienes que buscar! ¡Susan! ¡Mira para allá porque está el coco más allá atrás! ¡Muevalos tierras! ¡No! ¡Tienes que vacío! ¡Solo oliaje con un pie nada más! ¡Brinque! ¡Es brincando! ¡Mar! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mar! ¡Brinque! ¡Mar! ¡Brinque! ¡Cierra! ¡Ay, Dios mío! ¡Dígale ¡brinque! ¡Brinque! ¡Mejor dígale! ¡Sí! ¡A ti brinque! Mar Tierra Mar Tierra Mar 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 Tierra, mar, tierra, mar, hija, el de rato, tierra, mar, el de verde, el de, ah, no, casi todos quedaron, casi todos quedaron ahí. ¡Mamá! No, 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 no. No les dije que no les metieron. Es que se me dan la gana, pues. ¡Mamá! ¡Susan! ¡Hey, Susan! Te bañas con ruda, papá. No, pero si te cruzan, no, hacen más rusa. ¡Mirale cómo le hacen las canillas, papá! ¡Ay, el quita, eh! Espérate, papá. Que se quita el niño, espérate, papá. Espérate. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Ángel, quítese Ángel. ¡Ay, Nelson! Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Agua. Quítese Ángel. ¡Chucha! Para la niña. Otro juego. Otro juego. Ponerlos a bailar y a Susan gana bailando. ¿Pati? Los ponen a bailar y gana a Susan. ¿A quién le habla esta voz? Ponerlos a bailar. Ponerlos a bailar que gana la niña. ¿Puedo bailar? Ponerlas a bailar que gana la niña. ¡Báile amor! ¡Báile te! ¡Báile! Es que nadie le quiere bailar. ¿Vemos cuál es? Preguntarles si quieren. Preguntarles. Ahí está la piñata de Ángel. ¿Ve? Preguntarles a ver si quieren. Preguntarles a ver si quieren. Preguntarles primero para ti. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Preguntarles hoy. un reto entre las dos ¿Quién quiere bailar? ¿Ese ponemos? ¡Feliz cumpleaños, Angelito! ¿Quién quiere bailar? ¡Voy a bailar! ¡Vaya, sí, dice! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Uy, yo pone la punta, ya! ¡Pone la cuerda! ¡Préjate, préjate, préjate! ¡Ay, Pati! ¡Ay, no me voy a desarrollar el cargador porque me lo van a... Bueno, Simón, y se van a jugar. Pongan atención. No, es que ya nosotros nosotros no sabemos qué es lo que vas a pedir. Además, yo mi único hijo es Héctor. Aquí, porque ella... No, porque ella está jugando. Ella está haciendo la del juego. Si nosotros no adivinamos qué es lo que vas a decir. ¿Por qué van a tener el pelo listo? No, porque como a mí me van a arrancar una debre de pelo, además que no hay ni uno ahí. ¡Vaya, traía a mí la escala! Van a decir, iban a todos, van a salir para mí. ¡Está feliz, porque me va a estar acá por aquí! ¡Está feliz, porque me va a estar acá por aquí! ¡Está feliz, porque me va a estar acá por aquí! ¡Dale, pues! ¡Dale, dale! Mira, ya está tan lola. Que ella... Bueno... ¡Vaya, niña, cuáles estamos allí! ¡Hoy se van a ganar! ¡Aquí está remocor! ¡Aquí está! ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¡Limón dice que me salga un anillo! ¡Un anillo, un anillo! ¡Un anillo, un anillo! el primero que me traigo una niña me quiere quitar para que para que quitarla que te la pueden botar cuando salgan los niños no hay que quitar la cola ángel pon atención para que vayas y vos dices que le traigo una charleta les tiré la misma yo lo tiré yo tiré a ese mule barco y nadie lo agarró y le tiré el lanche como que no Yo tiré esa lancha y nadie la agarró. Estos guirros están en chocos. ¿Quién? ¿Susan? Le llevaron la chaqueta y le dio cuenta. No, pero le cayó. ¿A quién? Mi chaqueta para decirle. ¡Rájala! Se cayó, juez. Se cayó la Susan. Se cayó. Sí se lastimó la mano, creo yo. No, pero me van a traer este par. ¿Esto es un mango? Un mango que vive. ¡Bate! Hay un mango y dicen todos a buscar a Héctor. No, yo no sé, pero él lo llevó. Él lo llevó, no importa. Él lo llevó. Y todavía andan buscando el mango allá. ¡Ey! Aquí está Héctor. ¡Ve! ¡Yare, un mango! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ey! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, Nelson! ¡Un perro! ¡Mirá un niño! ¡Mirá un niño! ¡Mirá un niño! ¡Estás llorando! que y 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 ay dios mío pero pensala bien vos no me van a llevar o me van a llevar a la maría josé y y quítese la argolla quítese los relojes solia te arranca la argolla y y aquí lo tengo lista por si piden un cargador no no y y como va a bailar entonces vamos a cortar porque no podemos poner música regresamos en un momento comercial